Bienvenidos a Fraternidad Cristiana de Stanford. Somos familia. ¡Comenzamos! El día martes 18 de octubre, todos los servidores de retiro tienen una reunión acá en las instalaciones de nuestra iglesia. Presentación de niños sábado 22 en ambos servicios y domingo 23. Puedes pasar a la mesa de información a inscribir a tu hijo. Nos invitamos a nuestro retiro nivel 1 el día domingo 23 de octubre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, me alocarás en mí. Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí. Y también primero fue calofrío y después un fuego. ¿Crees que puedes correr? Miren, está bien. A continuación te mostramos las mejores formas de ofrendar y muchas gracias por tus donaciones. Puedes visitar nuestras oficinas durante la semana 76 Progress Drive Suite 217 Por medio de Celler, usando el correo electrónico fraternidadstanford20 arroba gmail punto com Si haces un cheque a nombre de Fraternidad Cristiana. Podrán desfallecer en mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Salmo 73 26 Muchas gracias por tu sintonía. Nos vemos en una próxima edición de MFC News. Bendiciones. 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 Bendiciones.